Tenemos el nuevo teléfono de Fossibot, el F109, un teléfono que como estáis viendo es de la marca Fossibot, es rugerizado pero no de lo más tocho que hemos visto aquí en el canal. La parte posterior como veis es una especie de plástico bastante brillante que se va a ensuciar bastante y viene presentado en esta fantástica caja en naranja como es habitual de la marca. Características más fundamentales serían un chip octa-core, Android 14, conectividad 5G, pantalla de 8 pulgadas, IPS, 8 GB de memoria RAM, en fin, incluye lo que es un cargador de 18W de carga rápida. Personalmente creo que hoy en día ya los 18W se están quedando atrás pero bueno es mejor que uno todavía más lento aunque me habría gustado ver algo más rápido. En este caso tenemos un cable USB tipo A a USB tipo C y obviamente el teléfono, manuales de instrucciones, el pincho, etc. A ver, si os digo mi opinión, este es un teléfono de esos llamados todocaminos que te puede servir para todo pero es un teléfono que yo personalmente no adquiriría para el uso diario ya que suelen ser más gordos, más pesados, sí que son más robustos y te van a durar más. Quizás si se cae pues apenas se hace algo pero bueno. Tenemos una pantalla totalmente operativa en la parte posterior en la cual puedes ver tus notificaciones del WhatsApp, grabar, ver la cámara, tomar selfies, cambiar la música, brújula, en fin, un montón de historias que quizás a alguien le gustan estas movidas. Además se puede cambiar la esfera, incluso descargar desde un repositorio donde hay muchísimas y se puede personalizar bastante, tiene bastantes opciones. El diseño no es feo, vale, ahí tenéis este círculo grandioso con las cámaras principales traseras que veis luego más en detalles. Aquí tenéis el puerto de la tarjeta nano SIM, en este caso tenemos un puerto compatible con dos tarjetas nano SIM o tarjeta nano SIM más tarjeta micro SD en el cual puedes ampliar el almacenamiento hasta 2 TB. Viene ya de forma interna 256 que creo ya que es más que suficiente. Tenemos un botón de personalización con varias opciones, puerto USB tipo C de carga, micrófono y altavoz. Y en este lado pues tenemos los botones de volumen y el botón que bueno tiene la función de encender, apagar el teléfono. El ensamble es bastante interesante, sinceramente está bastante prensado. Viene una pequeña pegatina de estas que ponen que personalmente me gustan muy poco, pero bueno, es un pequeño protector, pero a mí desde mi punto de vista no me gusta. El botón de encender y apagado tiene la función obviamente de desbloqueo a través de huella artilar. También puedes utilizar el Face ID para desbloquear si lo activas. Y aquí estáis viendo lo que es el procesador MediaTek Dimensity 6100 Plus. Bueno, un chip octa-core con 6 nanómetros de tecnología de fabricación. Tenemos dos núcleos a 240 GHz y otros 6 a 2 GHz. Y una GPU Mali-G57MC2 que personalmente el rendimiento no es lo más top para emuladores y estas cosas. La pantalla S con 8, una resolución de 1600x720, 280 de densidad y una frecuencia de actualización solamente de 60 Hz. ¿De acuerdo? El tema de cámaras lo veréis luego más en profundidad, como qué fotos saca y todo esto. Lo que tengo que decir es que la cámara para los 50... Sacamos un buen partido de esta cámara, ya veréis. Y bueno, batería es la más importante, 10.600 mAh de batería. Va a durar bastante, o sea, esto es una de las cosas más top. Aparte de esos 8 GB de memoria RAM. En temas de benchmarks, de escritura, lectura, velocidades, para pasar archivos, datos, etc. Pues no está nada mal. Es rápido, ¿vale? Es bastante rápido dentro de lo que cabe por el precio que tiene este teléfono. Tenemos conectividad Bluetooth 5.2. En Storage TS tenemos 23.092 puntos. Lejos todavía de los teléfonos que hemos visto, pero no está mal la puntuación que nos da. Y en Geekbench pues tenemos 733 en único núcleo. Y en multinúcleo pues casi 2.000 puntos, ¿vale? Tampoco es un pepinazo de teléfono. Es un teléfono que, a ver, al ser rogerizado a una mano se siente bien, ¿eh? Se puede mover bastante bien. Aunque, como digo, es más pesado que un teléfono habitual, estándar, ¿no? Yo, por ejemplo, utilizo mi iPhone 15 Pro y no lo cambiaría por nada del mundo. Ya que estos teléfonos grandotes, desde mi punto de vista, pues no son para mí, ¿no? No es de mi agrado, pero sé que hay gente que busca estos teléfonos. En este caso tenemos un sistema operativo Android 14, ¿no? El cual supongo va a incluir todas las novedades que puede incluir este software. Bueno, que lo desconozco exactamente qué tiene de nuevo comparado con el Android 13. No he indagado tanto como para deciros, mira, tiene este más nuevo que esto. Pero sí, obviamente vendrá con todos los widgets habituales que vienen preinstalados. Este teléfono, en este caso, es compatible con sistema de pagos NFC, que es una cosa que yo, por ejemplo, utilizo muchísimo. No compraría un teléfono de Android que no tuviera eso para agregar tarjetas de pago, de crédito, cualquier cosa. Si echamos un vistazo a estas cámaras, vamos a sacarle un buen rendimiento por estos 50 megapíxeles que tiene. O sea, veréis que, pues, obviamente no es un teléfono que compraría yo para el tema de fotos, ¿no? Pero, ostia, pensé que se haría mucho peor. Aquí tenéis un par de selfies, que los selfies, sinceramente, tengo que decir que se ven bastante bien. No está nada mal para tener 16 megapíxeles. Y la cámara de 50 megapíxeles, aquí la estáis viendo un poco en acción. Y creo que es una cámara que, joder, se le puede sacar un muy buen partido. Si lo comparamos con cámaras de 100 y 150 y 200 megapíxeles que hay en el mercado, pues, no está nada mal. Esta pequeña cámara de 50 megapíxeles. Y si vemos un poco más el tema de vídeo... Y, señores, obviamente este es el vídeo de la cámara frontal. Así es como se ve. Y esto es el audio. Supongo que utiliza el mismo micrófono. Así que, bueno, ahí estáis viendo un poco a contraluz. Y luz a favor. El estabilizador no está mal. No es un móvil que compraría, quizás, obviamente, por temas de cámara, pero... Calidad no es mala. Señores, esto es el vídeo de la cámara principal trasera. Resolución máxima de 2K. Me imagino que 30 frames por segundo. Y este es el audio, obviamente, que estáis escuchando del propio micrófono del teléfono. Bueno, el estabilizador, como está viendo, estabiliza bien. No está mal. Así que, bueno, una cámara de 50 megapíxeles. Tampoco vamos a pedirle extremadamente bueno. Pero, como veis, se ve bien. No está mal. Dejando un poco de lado la cámara, si nos ponemos en temas de videojuegos de Android nativos, pues, obviamente, vamos a poder jugar a la mayoría de juegos, ¿no? En este caso, yo, como he dicho, es un dispositivo que no utilizaría para gaming, ya que para eso hay otros teléfonos dedicados, con mejor procesador, con mejores características, pues, para que la experiencia de jugar sea aún mejor. Pero, para los fanáticos que quieran jugar y meterle emuladores y tal, pues, sí puedes hacer cositas, ¿no? Pero, en este caso, he probado algunos emuladores, como el de PSP, como estáis viendo aquí en pantalla, funcionando sin problema. Aquí no sufres el teléfono con PSP. Luego he probado otros emuladores más potentes, que creo yo que son los que más exprimen, que sería el de Nintendo Switch, cosa que, personalmente, no les recomendaría jugar. ¿Aquí vas a poder jugar? Sí, pero los juegos van a ir a 20, 30 frames por segundo, como mucho, y algunos juegos ni los vas a poder jugar, ¿no? Y PlayStation 2, que ha sido el único, bueno, el último emulador que he probado, pues, lo mismo de lo mismo. Habrá juegos que vas a poder jugar y habrá juegos que van a ir peor, ¿vale? Así que lo tengas en cuenta. Y hasta aquí esta pequeña revisión de este Fossibot F109. Espero que os guste. Dejaré el link, como siempre, en el comentario fijado, por si os interesa, echarle un vistacito y verlo más de cerca. Y nos vemos, chicos, como siempre, en siguientes vídeos.